La vida es bonita porque nos brinda segundas oportunidades. ¿Se imaginan ustedes que después de una ruptura uno tuviese que renunciar al amor? Cuando una pareja se rompe, las personas se sienten dolidas, inseguras y muchas veces generalizamos pensando que la siguiente relación puede ser igual de traumática. Una ruptura conlleva el cambio para la persona, pero también la relación con los amigos, con la familia, con los hijos y la persona tiene que aprender a vivir sola. Hoy en Para Todos Lados vamos a ver seis consejos para tener nuevas relaciones felices. El primero es saber que partimos de cero. La persona que acabas de conocer se merece todo el respeto, se merece partir de cero. Esto significa que no puede cargar con los errores del pasado, con los errores que tienes con tu pareja. Merece que la trates como si no hubieras vivido ningún trauma. El segundo consejo, no te precipites. ¿Qué ocurre con la fase del enamoramiento? Que es confusa y que tendemos a querer encajar la imagen que tenemos de la persona con lo que nos gustaría que fuese. Y con ello dejamos de ver todo lo que no nos gusta. Tercero, ten claro qué tipo de relación quieres y qué proyecto de vida. Tienes que compartir con la persona cuáles son tus aficiones, tus valores, tu proyecto de vida. ¿Para qué? Para descartar una relación y dejar de complicarte con una persona que no quiere lo mismo que tú. El cuarto consejo, ojo si tienes hijos. Después de una relación y en medio del enamoramiento de la nueva, queremos enseguida presentarle a la persona a nuestros hijos. Los niños necesitan estabilidad. En el momento en el que tú tengas seguridad de tu proyecto de vida con esa persona, se lo puedes presentar. Es normal que al principio pueda haber rechazo o todo lo contrario, o que se encariñen demasiado. El punto número 5, no negocies ni sientes precedentes con tus innegociables. ¿A qué no quieres renunciar? ¿Cómo te quieres vestir? ¿Qué aficiones te gusta tener? ¿Qué cosas? ¿Qué relación con la familia, con tus amigos? Si de entrada cedes en situaciones que al principio cuando estamos enamorados es fácil ceder, luego se convertirán en un precedente y no habrá manera de cambiarnos. Y por último, sé tú. Nos gusta encajar, nos gusta caer bien, nos gusta enamorar a la persona y hay momentos en los que fingimos una forma de pensar o de ser que no tenemos con tal de no perder a la persona de la que nos hemos enamorado. Pero mantener esa forma de ser a lo largo del tiempo, si estás fingiendo, va a ser muy complicado. Y aquí tienes estos seis consejos para tener relaciones nuevas y relaciones felices.